Hola pros, bienvenidos a un entrenamiento más de Entrenando con el Pro. Hoy nuevamente tenemos a nuestro pros, Gerardo Morones, y como ya les había dicho, él fue jugador Copa Davis, jugó en abierto de Acapulco cuando ya jugaba en el alemán, también jugó Panamericanos, Centroamericanos, y bueno, tiene un currículum más extenso. Y hoy nos va a dar un entrenamiento de físico de unos cuantos ejercicios para motivarlos. Ok, muchas gracias, vamos a empezar el físico. El tenis generalmente, bueno, lo que yo trato de hacer muchas veces en el tenis, es hacer ejercicios explosivos, o sea, de sprints cortitos. Porque el tenis, cuando explica, los cuantos son cortitos, cortitos, cortitos. Entonces vamos a hacer este tipo de ejercicios ahorita. Ok, bueno, sin más, a entrenar. Ok, el primer ejercicio como se había dicho es la explosividad. Vamos a hacer tres bolas, vamos a empezar aquí. Lo que tienen que hacer es empezar, corremos ese sprint lo más rápido que podamos, llegamos, la ponemos aquí, después aquí regresamos lo más rápido que podamos. Van a empezar, se van a llegar para acá. Otra vez corren, me van a llegar para la segunda bola, regresamos, la dejamos otra vez acá, llegamos por la tercera bola y regresamos. Eso son las, este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Ahí tienes que rezar, no regresas así, regresas corriendo, no para atrás. Ok. Eso, así. En el tenis nunca vas a hacer eso, nunca. No, 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 para atrás, así. En el tenis nunca vas a correr para atrás, a veces que son así, como tal, eso. Vamos. Muy bien. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un poquito más difícil, este es combinado con explosividad con un poquito de polma. Ok, vamos a empezar con, aquí vas a empezar la línea de chingles, vas a empezar aquí y ese es un sprint, hasta la otra línea de chingles, la tocas y de regreso, no quiero que no llegues así, si la tocas, de regreso es un sprint. Son once toques en menos de un minuto, pero los toques son una, dos, tres, así, once toques en menos de un minuto, ¿no? Vamos. Una, dos, sale. Vamos, de regreso es un sprint. Llevas uno, vamos. Ahí está. Eso. Uno, dos, venga, lleva 10 segundos. Vamos. Tres, muy bien, así sprint. Muy bien. Vamos. Cuatro, vamos. Muy bien. Veinte segundos. Venga, dos, tres. Vamos, diez, diez, diez. Llevas diez segundos. Siete. Venga. Ocho. Dos. Venga, nueve. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos. Muy bien. Muy bien. Este ejercicio, como vean, es con el combinado de fondo, con la necrosidad. Es muy difícil, pero ayuda muchísimo para el tenis. Se me está ofreciendo. Toda la pierna. Ok, el último ejercicio que vamos a hacer es, se llama patitos. Esto es más para fuerzas, para fuerzas en el quadriceps. Este, esto ayuda mucho también para la potencia, ok. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner aquí, en cunclillas. Vamos a agarrar los tobillos con las manos y vamos a caminar con un patito. Lo más importante es que todo el tiempo estemos así. Si estemos así, está mal. Todo el tiempo estemos aquí, vamos a hacerlo ida y vuelta. Vale. Muy bien, sí. Parás, lanzaste muy bien, así. Bien, agarramos los tobillos. Yo, ¿cuál fue? Bien. Vamos. Vamos a seguir, que es la fuerza aquí en el quadriceps. A eso es la más para cañita. Entre eso, a la vez, para la vez. Sí. Si llegas. Vamos. ¡Oh! Muy bien. Bien. Este ejercicio es muy bueno para la fuerza aquí. Sí, sí, sí. Sí.